SON es una conexión con el mundo que abre la mente de las personas porque pueden entrar en contacto con muchas iniciativas que están regadas por el mundo. Entonces es un radar, es decir, una posibilidad que uno tiene de observar el mundo y cuando uno observa el mundo exterior, está cambiando el mundo interior. Por primera vez para los grupos de investigación se muestra una herramienta que posibilita de cara al mundo, ya no solamente en la región, sino de cara al mundo, mostrar los desarrollos tecnológicos que venimos haciendo en los centros y en los grupos de investigación. Antes uno tenía que esperar a ver quién aparecía interesado en ese tema o quién podría comprarle a uno la tecnología. Y yo creo que en ese sentido es una vitrina de oportunidades para realmente mostrar lo que estamos haciendo en los grupos de investigación. La disciplina, el hecho de que tienes que estar atendiendo la plataforma continuamente. Nosotros tenemos un recurso humano que está pendiente de esto. Está trayéndonos las ideas y está llevando las ideas. Nos da herramientas e información para direccionar estratégicamente las investigaciones que vamos haciendo de cara a que podamos generar valor agregado, que realmente podamos contribuir a soluciones reales que el mundo real necesita. Y yo creo que eso nos permite una ventana de oportunidades para trabajar muy enfocados de acuerdo a como se está moviendo el mundo.